¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Es Rastery, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos jugando con Eni, nuestro querido suscriptor. Vamos a ver qué tal se da. Lleva un coche sobrio, lleva un Fene, me gusta. Y además, Eni es 1138 de MMR. Hemos jugado con él otras veces, no sé si se ha subido alguna vez a YouTube, pero espero, con presteza, que este video podamos subirlo porque vamos a hacer un partidazo. La gente se ha apostado en el Chaka, que si marcamos 12 goles en los partidos que juguemos, entre los dos, en total, se suscriben. Así que, oye, yo por dinero, lo que sea, ya sabéis que soy ante todo, consumista y comunista también un poco. Ambas enders, ¿vale? Muy bien. Ok, ese tiene el turbo. Vale, ups. ¡Hop! Vale, muy bien. Vamos con el estado. Ahí va, compi. ¡Compi! Eso ha sido mi culpa. Vaya. Lo siento. ¡Perdona! Ha sido culpa mía, Eni. No hay problema, no hay problema. Ha sido culpa mía. Solo tengo que concentrarme un poco más. Venimos de una racha horrible. Ha sido probablemente el derecho al que más hemos perdido. Fíjate que hemos estado haciendo entrenamiento. Pikachu, hemos entrado flip reset. Todo ha ido maravilloso por esa parte, pero... ¡Ojo! Buena demo. ¡Ja! ¡Let's go! Maravilloso. Creo que se puede. Creo que se puede. Pero en el apartado competitivo nos ha tocado gente horrible y contra quien jugar. Ha sido todo muy malo. Bueno, bueno. Ya llevamos un gol. Nos faltan 11. Nos faltan 11, señora. Que si quiere bolsa, le bompeamos un poquito. Lo justo. Para darle un poquito de cariño. Sabía que no iba a llegar. Lo he intuido. Vale. Uf. Le bompeo. No nos viene. No nos viene bien. No tiene ángulo. ¡Dios! Vamos a pillar puerta. No, mi turno. Si traccionamos bien, esto debería ser gol. ¡No! Vale. Si me meto en sus ruedas no pasará nada, mamá. Esto ha sido un muy mal despeje. Hemos sido más rápidos. Y si es más rápido siempre se premia. ¡Vamos! ¡Let's go! Ojo, quedan 10 goles. ¡Estoy muy motivado, jefe de equipo! Vamos a ello. 2 de 12. Uy, uy, uy. Yo creo que se puede, ¿eh? Yo creo que se puede. Si conseguimos esto, le doy al bueno de Eni un VIP. Un very important person en el ganar. Rosely live. Hoy tenemos a todos los fans de ingleses, ¿eh? A todos. ¡Uf! Muy buena. Hemos tenido que esquivarlo con bastantes problemas. Pero bueno, ahora tenemos turbo. Vale, vale. Está buena. ¡Uy! Uy, uy, uy. Nos hemos metido en un merengenal. ¡Venga, Eni! ¡Eso es! ¡Buena pressure! ¡Buena pressure! ¡Ups! Vaya. Tú puedes hacerlo, ¿eh? Ni confío en ti, mogollón, mogollón. Nada, ha sido mi culpa. Ha sido mi culpa, ha sido mi culpa, ha sido mi culpa. No pasa nada. Yo creo que se puede, ¿eh? Pin sobre... ¡Ah, no problem! Ostras, que es que el compi es verdad. Estaba jugando desde Kuala Lumpur. Os lo había dicho. Yo creo que se puede. Pero tenemos que ser muy precisos. Y jugar nada solo en las situaciones... En las que tenemos que jugar Lola. Por ejemplo, aquí. No nos vamos a quedar. Rotamos. Queda tiempo de sobra. Aquí, en esta. Pues controlamos. ¡Pah! Conseguimos darle otra, pues de 10. Mira, un poquito de 10. Un peito. A ese turbo no lo conseguimos. Así que rotamos. Se la dejamos a Eni hacer la presión. Ha sido un buen... ¡Ojo! ¿Va adentro? ¡Uy! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Qué golazo, Eni! ¡Pau! Ese es mi suscriptor. ¡Vamos! Mira, mira, mira. Perfecto. Por todas las cuadras. Lecturas, Eni. ¿Es o no es maravilloso? Tres goles de 12. Ojo que los números salen, ¿eh? Si vamos a este ritmo, marcaríamos un total de seis goles en este partido y otros seis en el siguiente. Es posible. Ahora, claro. El partido tiene que ir igualado para que no se vayan los rivales. No hagan forfeit. Porque si marcamos seis... Cuatro goles rápidamente se van. ¡Ojo! Eso va fuera. Vamos un pegamento. ¡Pau! Bien. ¡Pasturbo! Bien. ¡Uy, cómo traccione bien! ¡Uy, cómo traccione bien! ¡Pau! ¡Sí! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos, Eni! ¡Es mi hijo! Va, el tiro no ha sido muy bueno. Ese deberíamos de haberla marcado. Otro día ensayamos tiros con la esquina del coche. Cuatro de doce. Ahí. Le miau. Que se puede. Que es posible. Un roster inmotivado. Por la espalda, para que vayas tú. Le da otra. ¿Eh? O va ahí. O va ahí. Se lo va a jugar. ¡Yee! Si le bompeo lo suficiente... Eso podría ir dentro. Se le va. Vale, no vamos ahí, no vamos ahí. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. ¿Esto es ese? ¡Pinchito de tortilla, señora! Que si quiere tapa. Que si quiere tapa. Vamos a ello. Esto es nuestro. Lo conseguimos, ¿eh? Lo conseguimos. Queda un minuto. Espero que no se vayan. Espero que no se vayan. ¿La paras? ¿La paras? Salta, salta. ¿Vale? ¿Vale? ¡Joder, qué buena! No voy a llegar, tío. Pero era excesivamente buena. ¿Y le matamos? La defensa será más sencilla. ¿Vale? Perfecto. ¡Ja! ¿Qué he dicho? ¡Pau! Joder, me la comí como un señor. Tenemos que llegar a 6 goles en este partido, ¿eh? Si no... No nos da tiempo. Me la comí, tío. Me la comí. No pasa nada. Este lo ganamos. Pero si queremos llegar a... El reto de 12 goles... Tendremos que haber marcado uno ya, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos. 16 segundos. ¿Es buena? ¡Jou, jou, jou! Hemos cumplido. La mitad. La mitad del reto está hecha. La mitad del reto está hecha. La mitad del reto está hecha. Buena partida, Eni. Eres el puto amo. Mueve esas ruedas. Mueve esas ruedas que yo las vea. ¡Muévelas! Vamos para la segunda mitad. Sí, sí. El compí va con lag y demás y tal. Pero está jugando como un demente. Porque es un miembro de la armada. Vamos a ello. Lo ganamos. Va afuera. No sabía si le dabas, compi. Tenía que darle yo. Me la comió. Me quedo por aquí. Me he roto. Ven. Esta es muy buena. ¿Se me da un hueco? Perfecto. Va. Me mato. Vale. Le tengo la espalda. Estoy presionado. Bien. Vale. Esa es para nosotros. Pues control. ¡Que no podéis con nosotros! ¿Qué salía aquí? ¿Qué harías esto? Muy bien. Si ese es tu intento, ha sido un intento de mierda. ¡Ey! Bien. ¿Medio? ¡Ay! ¡Ay! ¡El fake! Vale, vale. Acabamos turbo. ¡Uf! Este partido ha estado mucho más complicado, ¿eh? Tenemos que empezar a marcar ya. Tenemos que ser más agresivos. ¡Hola, amigo! Hizo la pirindola. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Quedan cinco goles. Quedan cinco goles. ¡Quedan cinco goles! Vamos a ello. Vamos a ello. Estoy motivadísimo, jefe de equipo. ¡Vamos! 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 No lo vi. A ver, realmente sabía que podía estar ahí. Me la jugué. Me la jugué. Me la jugué. No, no, no. Se ha sido culpa mía. Se ha tenido que estar defendiendo a él. No pasa nada, no pasa nada. Si de hecho que nos marquen, si tenemos que marcar cinco goles más, no está mal del todo. Eso no está mal del todo. Mala mía, de nuevo. Es que me la ha pegado bastante, ¿eh? Confío. Son muchos goles, pero esto de empiezan a entrar... Hemos tenido ahí una muy fácil. Hemos tenido una muy fácil ahí. Tengo que empezar a sentir el coche un poquito. Vale. Muy buena. Llegas, llegas. Vale. Tengo turbo, tío. ¡Oh! Joder. Ese tío es bueno. Ese tío es bueno. Me ha visto sin turbo. Y en vez de hacer la individual, me ha pegado. Se han hecho un fake. Él no ha volado. Vale. Gracias, Garme. ¿Cómo han salvado eso? No lo entiendo, tío. Tío, dejan de salvar todos mis tiros. ¡Ay! Se nos ha ido el palo. O sea... Por favor. ¿Por qué? ¿Es para ti? ¿Es para ti? Vale. Tengo una oportunidad aquí. ¡Coño! Estoy sufriendo muchísimo. Quedan cinco goles y no nos da tiempo en un minuto. ¡Ojo! ¡O sí! ¡O sí! ¡O sí! ¡O sí! ¡O sí! Vamos a ganar lo que sea. Vamos a ganarlo. Se puede, ¿eh? Muy buena, Annie, ¿eh? Se ha sido muy buena. Guau. ¿Qué haces ahí? Vale, no pasa nada. ¡No! 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 Demasiado. 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 Ha sido demasiado. No lo sé, ¿eh? ¡No! Pero bueno. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ah! Ha estado muy bien. Ha sido un gran duelo. Ha perdido el segundo partido. Pero hemos estado cerca. Por un segundo. Casi cumplimos el reto de aquí nuestro querido follower. Muchísimas gracias por haber visto este maravilloso vídeo. Soy Rostri. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Como!